¿Qué pasa gente de cita? ¿Cómo estamos? Seguimos en el Witcher 3 donde dejamos la última vez después de haber torturado al espía de Mengel y Triss nos ha dicho que le vayamos a ver, por favor, así que a eso vamos a seguir ahora, a ver si quiero comenzar allí, caballo, en serio, ah vale, un susto, sardinilla, vamos a subir, así que vamos a ver si hablamos con Triss que tiene que hablar de algo, muy importante con nosotros, bueno, a ver, joder, quería hablar con Triss, me cago en Dios, a ver, no, a ver, no te pasa, no hubo una más, y dos, ahí está, cuatro muertos, vamos a ver más, vamos a ver con Triss, ahora casera, vamos por aquí, oh dios, no me deja correr ahora, joder, esta casa está como muy torcida, tío, me da rabia, me da rabia, Gerald, tengo un problema, ¿puedo hablar? Sí, sí, aquí estoy, para hablar, coño, para eso he venido, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes que decir? A ver, ¿qué tienes que decir? ¿De qué tienes miedo? A ver... You need the coin, I'm the other. Nobody expects you to risk your life. I expect that of myself, the thing is, it used to be easier. When I didn't know what it's like to be tortured, what it's like to hear the screams of others and be unable to do anything. I could have escaped at any time. I know, but I was still terrified. What if they fetter me in real dimeridium? Deja que te ayude, venga. ¿De quién fuera? Es una broma. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. Ay dios, qué pesadilla esta casa, por dios. Hola, bolos. Quita, quita, quita. Puta casa torcida. Vamos allá. Uy. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ugh! 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 ¡Ah! Vale, aquí llegamos, vamos a ver si encontramos a este hombre. ¡Ugh! 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 No where I can get the best price on trout. Perhaps. But it wasn't you I was to meet, sir. Want to talk to the letters recipient, I gotta be present. Caution would advise... Caution's advising you not to argue right now. Trust me. Seems I've got no choice. Come with me. Vale. Vamos. Venga tú, muévete. This way. It's not far. Vamos, 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 vamos. Por aquí, por aquí. Vamos más. Giving me no choice. No choice. All right. Very good. Let's go. Let's go. Let's go. Oh! This one. What did they want from you? Oh no clue. First time I've laid eyes on them. Maybe... Well... Recently someone's been trying to question our messengers about the young count. Hold on. Where's Miss Merigold? ¿Quién eres tú? 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 ¿Fox? ¿Quién eres tú? 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 Ahorita estará seguro. ¿Quién eres tú? Sin ellos, nunca podríamos ver a ti vestido. ¡Ugh! ¡Dublet! Están chafando mis brazos de brazos. Y se siente como que se lloraron en esto. Estaré seguro de admirar tu sufrimiento valiente todo el tiempo. Bueno, entonces, ¿verdad? Vamos a ver qué tal va. ¡Súper fiesta! Creo que había un error. Estás aquí, ¿no? Claro, pero tengo ordenes para asegurarse de que todos los invitados entran los estados desarmados. ¡Feliz! Un buen día a todos. ¡Es hermoso aquí! ¡No he estado aquí! ¡Es un edificio! ¡Vamos! ¡Con esa escraudida harleta! ¡Estoy en ningún movimiento! ¡Vamos ahora, no llores! ¡Hola! ¡Vamos! 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 De fiesta a fiesta, ¿eh? Abre la puerta. Vamos a no reaccionar de momento. Una vez que nos hemos reunido, te llevaré. ¿Te llevaré? Perdóname, Marigold, pero eso es como permitirme ser dirigido por un maldito. Adiós. ¿Quién era? Él es un viejo amigo. Su nombre es Moritz Daifenthal. Te contaré la historia después. No puedo perderle el culo también a ese. Soy... Te deseo un caldo. ¿Eh? Pues vamos a ir. Misiones a primero. Vamos a mirar. Uh, es una partida de... ¿De quién que tengo que hablar? ¿De quién que tengo que hablar? Ah, otro challenger. Por favor, nos acompañe. ¿Qué ha pasado con él? Algunos buenos hombres lo llevaron a lado para evitarlo de asustar a él. Así que... Primero, vas a enfrentar a Margrave Vladimir de Cré. El hombre puede lograr perder, así que es probable que sea recluso. Vamos a probarlo. Venga, hace tiempo que no juego. Y soy muy malo y bonita, así que... LOL. Ahora tengo una mierda de cartas, ¿no? ¿No tengo nada más que hacer? Oh, espera. Vamos a jugar con este, venga. Ehhh. Ehhh. Iniciar. A ver qué nos sale. Yo empiezo. Vale. Uff. Niebla penetrante. Niebla penetrante. Niebla penetrante. ¿Qué hacía esta? ¿La distancia? A ver. Vale. Es una carta para cambiarla. Pues una de estas. Perfecto. Vale. Comienzo de la ronda. Mi turno. Vamos a empezar con... 1-1, cuerpo a cuerpo, y a ver que saca, me va a reventar, que tal que estas, mi turno, vamos a poner, esta, oh, mierda, que hacía mi carta de líder, por cierto, ah, no, mierda, pues vale, vamos a hacer, ellos llevan 7, van a tener que ir a distancia, por 6, 7 y 7, 3 cuerpo a cuerpo, mi turno, pues, 4, a ver que hace, uuuh, hijo de puta, un leto, y no coge nada de distancia el cabrón, eh, pues vamos a poner, este, este, esta, joder, tío, vale, ha pasado, tu turno, como lo paso, nada, saltas, vale, estoy a mantenerlo, he ganado, toma, toma, he ganado una ronda, y ahora estoy jodido, vale, vamos a saltar la ronda, a ver que hace, bajar la ronda, eso, bueno, vale, vamos a colgar este, Joder. C'est parti. Allez. 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 Bueno, ahora debes ganarla de vuelta. Primero, enfrentas a Marguerite Vladimir de Crea. El hombre puede lograr perder, así que... Tampoco tengo mucho aquí... Pero en el norte es donde las tengo. Iniciar. Tú empiezas, joder, otra vez. Vamos a cambiar otra vez esto. Y... Vale, ahora sí. Ya empiezo. Voy a empezar con... Este. No tengo a nadie de mi más fuerte, ¿no? Venga. A ver... Es que no quiero colar un 5 en el campo de batalla del enemigo, joder. No tengo a nadie de mi más fuerte. Eh, ¿cómo? Ese no se afecta. Me cago en tu c*** madre. Voy a ganar este partido también Ha vuelto a pasar 15, eso es un negra, ¿no? Me digan 6 cartas Y la mema va a reventar 15, eso es un ganar Es que me caja en mi hebra, es que es una tontería. ¿Se va a ganarme? Ah, ¿en serio? Ah, creo que me está derrotando mucho. He perdido. No, 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 no. No, 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 no me voy a ganar esto, no sigue fuera. Es que en estas mujeres tenemos que ir fuera de antiguo. ¿Qué tienes que hacer por aquí? No, 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 no. Excuse me a moment Miss? Yes, it's me The trout buyer Oh, yes, of course Please excuse the precautions But perhaps we could speak somewhere in private Bueno Thank you for agreeing to help My valet warned me you might come with a friend I'd prefer as few as possible new of Albert's flight But if you trust this man Like no one else All right, let's get Albert Where is he? Entertaining the guests He's always been an outsized presence at my receptions I preferred not to arouse any suspicions When can we take him away? We shall have to wait until the guests have imbibed enough To notice only the goblet-laden trays Don't fret Ah... ¿Está listo? Is your son ready to... Yes, I've seen to everything You're better off not knowing any details But... I know Venga, que no me importa ¿Cómo lo reconoceremos? He's donned a panther mask He knew you were due to come for him Seemed rather excited, ironically I'm afraid he's not fully comprehended the danger he faces Don't worry about that He'll fit right in... Keralt Let's go find him I shall await word from you Ok let's do, dude Good 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 Let's look for Albert Oh! ¿Qué te...? ¿Cómo aso aquí? Es difícil encontrar aquí, ya sabes. Con la Virgen de la Vida de la Higa... ...y me pareció... No, 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 no... ...pero nuestros h докales son los mejores... ...y se siente todo... Aquí no hay ninguna pantera tampoco. Tendrá que estar por aquí, diré yo. Parece que no era éste. No era él, vale, pues vamos a volver y vamos a subir por aquí. Aquí no veo a nadie con esto de pastera igualmente. Entonces tiene que ser a mí, no me jodas. Pero no lo he visto ni o no. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Ah, coño, que mide muy para abajo que es aquí. Y luego, un colossal boomer. Sí. Venga. Venga. No lo he visto, señor Panther. Oh, así lo he visto. Ay, vamos a ver. Es que no hagas gilipollas, por favor. Sí. No, no lo he visto en el banco. No lo he visto. Ahí sí pasa algo bonito. No lo he visto. No lo he visto. O lo he visto, no lo he visto. Y aún si hay vino. Ha estado tan corto desde que he estado a una reunión de poesía. Un increíble cambio de cambio con los espaldas de Nueva. Uh, ¿qué quiero saber? Me da la sensación de que no le caes bien. A veces, no tengo idea de cómo logré traerlos todos juntos. Magnetismo. Albert no just some lost guest must be looking for his beloved like in that elven tale about the frog and the lark inchu inchu bag broga inch by inch little frog shhh let's go oh I sure hope the other guests don't get drunk as quickly as I did sooner we get out of here the better oh no I plan to have a good look at this famous maze of theirs first I hear the statues there are completely entirely entirely what? noot come on Geralt Triss wait Geralt coming? he's drunk in serious? look at the rated go don't go too far Triss we have to wait for the little conde of the fucking Geralt coming? yes 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 we'll soon return no one's even noticed we're gone oh find your own damn spot yes I've noticed that you've been there I've been there I've been there I've been there where did I put this now? what? what? oh 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 I've been there oh decisiones decisiones besar venga con la mascara puesta así como toca ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero una máscara de pantera! ¡Quince minutos he esperado! Parece que es hora de irnos. ¡Albert! ¿Te prometiste mostrarme tu laboratorio? ¡Albert! ¡Ahí estás, mi amor! ¡Ahí estás! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Well! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Alguien! ¡Bien! ¡Sí! Ey! Pero bueno, yo puedo hacer... esto. ¿Qué? ¿Dónde qué? Mira, ven, ven. Vamos a hacer esto. ¿Qué te parece? ¿Ahora qué? Qué joyas. Madre mía, vamos por ahí. Bueno, un cofre. ¡Un cofre! Esto por ahí. Por ahí. Por aquí. No, no es por aquí. What? Joder, tengo ahí la línea. Espero que me la han puesto por el lado de yo. Vamos, por fin. Vamos, 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 vamos. Ahí están. Me surgió un problema. ¿Hunters? ¿Van van aquí? No, tenemos tiempo. Pero por favor, envía alguien a la jardín. Necesit un poco de calma. Voy a verlo. Y debes ir a la hora. ¿Todo está listo? Sí. Tuve tu arma de vuelta de la guarda. Y Ingrid me dio la cadena. Es... Es más que me esperaba. Me encantó más, francamente. ¿Qué más? Excelente. Entonces, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Tú? No, ¿dónde vas? ¿Qué pasó en la fonte? Es mi culpa. Sé que el vino vino a mi cabeza. Lo siento. Tris, no te lo agradezco. Miss Marigold. Nosotros tenemos que ir. Sé que lo sé. Cuidado. Pues nada. Misión completada. No. Toma ya. Misión completada. Chin, chin, chin. A ver, es la primera cosa que tenemos que hacer. Y... Inventario. De esta no creo que ninguna es mejor. No. Perfecto. Traje normal como toca. Y... Misiones. Chuchu. Tenemos... Este. Y luego esta. No sé cuál primera. Creo que primero esto. Que aquí quizá no haya pelea. Y aquí tenemos... Esto tenemos que hacerlo aún. Pero bueno. Así que nada. Hemos completado esta misión. Esto está en el quinto coño. No sé ni dónde estoy. Nada. Estamos aquí en las afueras. Vale. Vale. Aquí está Oxenform. Vale. Ok. Perfecto. Bueno, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Y lo dejamos por aquí. Vamos a seguir con las misiones principales en el siguiente vídeo. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gentucilla. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Y ya se ens ESTgrodSec Sin expected. No. Gracias.